Hola, hola. Gracias, Marifer. Muchísimas gracias, perdón que esté haciendo el live sin avisar, pero ya ustedes entenderán el mar de emociones y ayer, antier, fotos, ayer rueda de prensa, hoy también tuve unas entrevistas, entonces ahorita en una chancita que estoy teniendo, pues dije, voy a platicar con todos que ya tocaba. No, no importa, ¿eh? Muchísimas gracias y un abrazo hasta Perú. Saludos a este hermosillo, pronto nos vamos a ver por allá para la cena de bienvenida que va a estar muy padre y les voy a estar contando todo el día que va a ser, en dónde va a ser, para que me puedan acompañar, va a ser un evento muy bonito. Marta, felicidades, dice, muchísimas gracias, Marta, te mando un besote. Gracias por tus mensajes tan bonitos. Abrazos hasta Chiapas. Ayer me encontré otra vez a Brenda en el aeropuerto. Oigan, quería agradecerles muchísimo todos los mensajes que me han mandado, gracias a Dios, gracias a ustedes, porque son muchísimos, los voy a estar leyendo, pero si les contesto con un corazoncito, saben que les agradezco con todo el corazón y que ya leí su mensaje y que me lo llevo muy en el fondo de mi corazón. Se los agradezco muchísimo por estar pendiente todo el tiempo, por sus mensajes tan bonitos. Estoy extremadamente contenta con... Ay, ya, me divengan a llorar. Muy contenta con los resultados, veo los videos y... Y guau, es... Pasó lo que... Por lo que tanto trabajé, lo que tanto decreté, lo que tanto visualicé. Pero muchos me preguntan si ya lo asimilé, si ya... O sea, qué sé, cómo me siento. Y realmente ahí ando en la asimilación del triunfo. Porque platicaba justo con Andrea Mesa que uno pide, uno decreta, uno visualiza, uno se prepara, para. Pero cuando llega el momento es guau, ya pasó todo lo que le estaba pidiendo al universo, ya pasó todo lo que le estaba pidiendo a Dios y hay que... Pues acostumbrarse a eso y adaptarse al nuevo cambio y agradecer, por supuesto, por todas las bendiciones. Voy a leer sus comentarios. Esa noche fue tuya, dice. Muchísimas gracias. Yo creo que fue la noche de todas. Realmente todas salimos a dar al escenario lo que traíamos para dar, siendo nosotras, disfrutando al máximo, que creo que fue una de las cosas más importantes que nos... O de las cosas que más nos recalcaron todos los maestros y en los ensayos salgan a dar todo. Es la única oportunidad que van a tener. Es el único momento porque en los ensayos, claro, lo podíamos repetir, repetir y repetir, pero ya en la final es una sola vez y tienes que aprovechar cada momento y sobre todo disfrutarlo porque no sabemos qué resultados van a salir. Entonces lo importante es que te vayas con la satisfacción de que diste todo independientemente de si ganaste o no. ¿Cuánto mido? 1.74. Ay, anda manchada. Irma, cada una paisana sonorense es súper orgullosa de ti, nos inspiras a muchos. Ibas duro por esa corona y mira, está con quien tenía que estar. Muchas gracias, hermosa. Te mando un besote hasta Sonora y... Y sí, realmente yo llegué a la concentración decidida a dar todo de mí y a demostrar quién es Irma Miranda, pero sobre todo a disfrutar cada día. Ya sé que lo he dicho mucho y que lo repetimos todo el tiempo, pero realmente es bien importante llegar y disfrutar y ser tú, porque al final eres tú la que está viviendo ese sueño, no las personas externas, no... Tienes que disfrutarlo por ti. Por supuesto, agradecer por el apoyo de todos ustedes, pero es oportunidades que no siempre se presenta una segunda. Entonces, sí, hay que dar el máximo y estar conscientes y estar en el aquí y ahora. ¿Qué consejos te dieron, André y Jimena? Ay, súper lindas. Debo de contarles que tienen una vibra espectacular que desde que las ves, aunque estén a 100 metros de ti, empiezas a sentir algo súper bonito, de buena vibra, buena energía. Y ellas lo único que me dijeron es Irma, sé tú siempre. Y eso es lo que yo también digo. Principalmente tienes que ser tú porque cuando eres fiel a tu personalidad, a tu esencia, creo que brillas con luz propia. Con luz propia. Entonces, lo más importante para cualquier cosa, para cualquier proyecto es ser tú siempre. No cambiar lo que piensas, no cambiar tus ideales, no cambiar tus valores, no cambiar tu esencia. ¿Qué opinas de que...? Bueno, el hate siempre va a existir y nos dimos cuenta ahora. Ahora, creo que necesitamos mucho que aprender, mucha empatía. En el transcurso de la concentración y antes de la final, pues todo el mundo te apoya y de repente nadie te apoya porque no ganó su favorita. Entonces sí, tenemos mucho que aprender. Esto es para disfrutar y esto es para aprovechar las oportunidades y para juntos crear una comunidad bonita que realmente sea una plataforma para crear cambios, para generar cambios, para inspirar, para motivar. ¿Qué es lo que queremos a través de nuestro ejemplo, de nuestra palabra? Que también ustedes sepan que pueden lograr lo que sea. Déjenme lo leo. Siento que ganamos juntas, me emocioné muchísimo. Muchísimas gracias. Y no te vi, ahora que fui a imagen. Ay, me emocioné. Ay. De verdad, siento una satisfacción bien bonita. Cada vez que veo los videos... Hay un video que me hicieron que, perdón, no les di créditos, pero lo voy a editar, que pedí que me lo pasaran de cuando participé en el 2016. Ahora, el cambio y realmente ese video representa muchísimo. El cómo me transformé, cómo aproveché ese segundo lugar para estar en donde estoy ahora, que eso es algo también bien importante. Aprender que si algo no te sale bien en el momento es por algo y por qué algo tienes que aprender. Seguir adelante. Si no te sale la primera y tienes la oportunidad de repetirlo adelante, no te rindas, hazlo. Mido 1.74 para los que están preguntando otra vez. Me encantó tu vestido hermosa. ¿Qué nos esperaban? Uf. Fue un vestido soñado, soñado, soñado. Y estábamos pensando ponerle una especie de cola, pero qué bueno que no, fue perfecto. Y le agradezco muchísimo, Israel, por entender mi idea y por cumplir mi deseo y por estar ahí al pendiente de todo el proceso del vestido. Y bueno, también quiero aprovechar este live para agradecerle a todas las personas que se unieron a Tete Rosado, que usé sus vestidos en las galas de The Charms y para las sesiones de fotos que nos hicieron. Real, les agradezco con todo el corazón, gracias por el apoyo. Son unas mujeres talentosísimas de Tabasco que yo sé que van a triunfar siempre y que van a tener muchísimo éxito más de lo que ya han tenido. Y les agradezco por la confianza y por todo el apoyo y por todo el cariño, porque realmente desde el primer día que las conocí se sintió una vibra padrísima y ellos me externaron muchísimo el apoyo hacia mí y realmente se los agradezco. También hay muchas personas que me apoyaron y que durante la concentración no pude usar la ropa, los vestidos que me prestaron, que me regalaron, que me mandaron, porque teníamos actividades como más básicas de clases y nos pedían que anduéramos en jeans con las playeras de uniforme que nos dieron, pero ahí cuando podía pues sacaba un que otro vestido. Pero les agradezco muchísimo a todos por el cariño, por el apoyo. Realmente se hizo un equipo grande y eso, yo siempre le decía, independientemente de los resultados, eso me lo voy a llevar en el corazón y es una de las satisfacciones más grandes que tengo el haber podido unir a tantas personas en este sueño. Al Dr. Gastelum, de Hermosillo, que sus productos me salvaron porque de tanto maquillaje, de tantas sesiones que teníamos, como salíamos temprano y teníamos actividades durante todo el día, yo trataba de, o sea, si me daba tiempo, de quitarme el maquillaje, limpiarme un poquito la cara y volverme a poner la base, pero sus productos me salvaron la vida. Cada vez que me desmaquillaba sentía la piel fresca cuando me limpiaba o cuando hacía la rutina de skin care que me había mandado, pero sí, real, me salvaron. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia en la salud mental y cómo crees influir? Pues mira, el bienestar emocional, psicológico, social, es bien importante en una persona y la salud mental ahorita sigue siendo un tabú y lo que necesitamos hacer nosotros es encararla y es resolver esos problemas. Es importante fomentar y parece algo sencillo y parece algo que no va a dar o no va a tener tanto impacto en cuanto a la salud mental, pero realmente fomentar una dieta balanceada, hacer ejercicio, buscar tu hobby, buscar tu propósito, eso te va a ayudar a mantenerte activo y a no darle tiempo a esos pensamientos negativos que luego nos llevan a tener problemas con la salud mental. Normalizar la terapia, que eso es bien importante, eso también sigue siendo un tabú que creemos que por ir a terapia tenemos problemas muy graves, cuando en realidad es algo que deberíamos de hacer todos. Es una manera de desahogarte, de dejar a los profesionales, a los expertos en el tema que te ayuden a encontrarte y a entenderte, porque somos seres humanos y realmente somos bien complicados más en estos tiempos que hemos pasado por situaciones difíciles, el COVID, se perdieron muchísimas vidas, el encierro, que el cambio de la rutina y luego regresar otra vez, por supuesto que va a causar impacto muy importante sobre nosotros. Entonces sí es importante también acudir a terapia, eso es fundamental. ¿Cuántos años tengo? Tengo 25, hay muchas páginas que ponen que tengo 24 y otras que ponen 26, tengo 25 años. Yo te vi ganadora desde el inicio, muchísimas gracias, y gracias por los detallitos que me mandaron. Lumaran Salón, Lumaran, Lumaran Salón. ¿Qué nombre dirás en Miss Universo? Pues Irma Miranda. Miran, es mi apellido, oigan. Tienes algún proyecto social, y si tienes cuál es, claro que tengo, es punto migrante y en cuanto pueda lo voy a retomar. Después de este mes, pues por supuesto se le dio seguimiento en Obregón, porque no es mi proyecto tal cual, yo me uní a una organización civil sin fines de lucros, y ellos le siguen dando seguimiento, pero en cuanto yo pueda, ya me voy a empezar a involucrar más para darle el impacto que tanto deseamos. Y por supuesto, darle seguimiento también a los proyectos de mis compañeras, que son proyectos espectaculares. Gracias por sus mensajes, son un chorro. Fénix Azteca. Renacida, resurgida y renovada. Muchas felicidades Irma, prepárate mucho para el Miss Universo, checa tus áreas de oportunidad para que llegues con todo. Claro, claro que ya estamos trabajando en eso, ya Lupita me dio su retroalimentación, y estoy de acuerdo que hay trabajo que hacer, áreas que perfeccionar, pero claro, con muchísimo cariño, con mucho orgullo y con las ganas de que llegue la mejor versión de Irma Miranda, la mejor versión de México al Miss Universo para realmente comunicar todo eso que quiero. Vieron la entrevista de hoy en Imagen Televisión, en Sal y en Sol, y si sí, platíquenme. Hola Irma, ¿te han enviado fotos de Ángel? Sí, ahorita se las voy a compartir, que le pusieron Goku. Estoy bien contenta, fue el primer perrito en adoptarse, y está bien curiosa esa historia, porque cuando llegamos al albergue, yo vi a una perrita negra, que no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, entonces yo dije, wow, qué bonita perrita, yo la quiero, pero nunca se dejó, creo que traía algún trauma con las personas o con tantas personas, entonces no quiso caminar, no quiso como socializar conmigo ni con los demás perritos. Entonces, yo en realidad no tenía un perrito para esta campaña, y me dijeron, Irma, pues está Ángel, él acaba de llegar, lo tenemos aparte, porque no, como tiene una semana aquí, no tiene la segunda vacuna, entonces no puede convivir con los perritos, y yo dije, ok, pues enséñamelo. Y Ángel al principio no quería y solamente estaba con los de la estancia, solamente se llevaba con ellos y, pues, se entiende perfecto, él tiene o tenía algún cierto trauma de abandono y también de apego ya al cariño, que siento que se refugió en las personas de la estancia. Entonces, pues yo estuve ahí todo el día dándole vueltas, tratando de ganármelo. Al final sí convivió un poco conmigo, como que se empezó a agarrar confianza, y el día de la pasarela estaba súper, súper cariñoso, como que no... Cuando lo vi, hasta siento que me puso atención y se acordó de mí, y yo creo que hicimos un clic bien bonito. Lo cargué porque sí, por el mismo hecho de que había muchísimas personas, yo dije, igual y le da miedo o le pasa algo y no quiere caminar, entonces decidí cargarlo, que de hecho me desgarré un poquito el bíceps porque estaba pesadito, pero dije, no importa, prefiero a que le dé miedo, a que se asuste. Entonces tampoco se trata de... Tampoco se trata de... Pues de hacerlo sentir de esa manera. Y cuando estábamos en el ensayo, me dijeron que Ángel estaba ya en proceso de adopción y yo lloraba de la felicidad. Entonces les decía que Ángel no era para mí, pero... Porque no estaba, no estaba... Más bien, Ángel no iba a estar en estos perritos dentro de la campaña de adopción porque era muy nuevo, pero definitivamente Ángel estaba destinado para mí, estaba destinado para la persona que la adoptó, que de hecho le agradezco muchísimo porque se ve que... Les voy a enseñar las fotos. Está sonriendo y los ojos chinitos de la felicidad. Entonces eso me hace sentir muy tranquila, muy confiada. Por supuesto que no se les da los perritos a cualquier persona, se les investiga y si no los convence, no los dan en adopción. Entonces Goku ahorita está ya con su dueño y se ve muy feliz. Se ve que va a ser muy amado y eso me reconforta mucho. Me encantó tu pasarela en traje de baño, muchas gracias. Fue de mis momentos favoritos, me sentía muy poderosa, sentía mucha fuerza, mucha vibra. Y le agradezco muchísimo a Omar porque esa vuelta él me la enseñó y yo dije, la voy a hacer, la voy a hacer porque aquí es el momento. Yo me sentía en mis universos ya. Vamos por la cuarta, mi querida tete, mis tetes. Oigan, y algo, pues llevaba una dieta algo estricta y ahorita, pues sí, me he dado mis gustitos. Sí, sí, me está abriendo un poco el estómago. Ay, se me fueron los mensajes. Paula, sí, adoptaron a mi perrito. Fue el primero que adoptaron. Ay. Sí, me dieron muchas ganas de llorar, ya sabes. Y cuando lo vi, cuando me mandaron la foto que ya se lo habían entregado, la piel chinita y... A desquiciar la falta de calorías, hermana. Exacto. Pero bueno, esta semana sí me la voy a llevar súper relajada. Va a ser un poco tranquila. Voy a tener algunas entrevistas, pero ya la próxima semana ya sí empezar con todo. Voy a tener cambio de plan, cambio de rutina, de alimentación. Tus brazos, wow, te admiro, muchas gracias. Gracias a Valverde, que estuvo ahí conmigo todo el tiempo, jalándome las orejitas, pero al pendiente siempre. ¿Cuándo es tu bienvenida en Sonora? No sé todavía. Yo creo que va a ser a principios de junio. Todavía lo estamos organizando, lo estamos planeando bien, pero va a ser un evento bien padre. Ya les voy a estar ahí avisando para que estén al pendiente y ojalá me puedan acompañar. ¿Tienes contacto con alguna chica de otro país rumbo a Miss Universo? Pues contacto, contacto no, pero cuando gané Venezuela y Colombia me felicitaron y nos suscribimos un poquito. Pero bueno, yo creo que pronto se va a ir dando y ya, lo bueno es que ya tuvimos ese primer contacto y... Ay, va a ser bien padre. Va a estar muy bonito. Ya quiero saber en dónde va a ser y cuándo va a ser. ¿Desde qué edad cuidas tu alimentación? Pues siempre he hecho mucho ejercicio y he comido bien, sano, pero cuando empecé en nuestra belleza, a los 18 años fue cuando empecé ya en el gym, en dietas, y se me quedó el hábito de hacer ejercicio, de comer sano. Durante estos últimos seis años, lo que hacía no era dieta tal cual, pero sí trataba de cuidar lo que comía. Por supuesto que sí me daba gustos, muchos, pero... pero pues sí, siempre tratando de balancear esa parte. Por favor, sube muchas historias, queremos seguirte en este camino. Claro, prometo, prometo compartirles todo de mi día, de la preparación. La verdad es que me alejé un poco de las redes sociales antes del concurso y sí, es... es todo un arte estar en las redes sociales. Tengo que agarrarle otra vez como el gusto de... o la disciplina, porque sí es una disciplina estar haciendo contenido para ustedes, pero lo voy a tener que hacer y lo voy a hacer con mucho cariño para que ustedes estén enterados de cómo va mi preparación. ¿Cuál es tu signo? Soy Leo. Sí, es natural mi pelo. Ahorita traigo truco, pero el color es mío. ¿Qué? ¡Ay! Se mueve muy rápido. Sí, mamá, es conexión, lo prometo, lo prometo. ¿Qué te dijo el Débora? ¿Qué te dijo Débora el día que ganaste? Pues cuando llegó me dijo te coroné en Sonora y ahora te corona aquí. Súper linda, Débora. ¿Ya tienes idea de cómo quieres tus vestidos? Todavía tengo una idea, pero pronto me voy a reunir con Israel para empezar a diseñarlo, porque sí va a estar muy padre. Se le va a invertir, pues. ¿Qué piensas del hate que te están dando? Pues mira, tristemente es algo que que los mexicanos hacemos. En lugar de apoyar, en lugar de de estar para la persona que gana, no, atacamos, digo, atacamos, o empezamos a insultar, empezamos a demeritar todo el trabajo, que si la corona fue comprada, que si ya estaba arreglado, que esto fue fraude, no fue fraude, oigan, es el trabajo de muchísimo tiempo y a la ganadora, yo siempre lo he dicho, la ganadora se elige durante la concentración, no solamente en la noche final. Para eso son las concentraciones, para conocerte, para conocer cuáles son tus cualidades, tu personalidad, tu esencia, cómo puedes trabajar, conocer también tus áreas de oportunidad, porque no eligen a la mujer perfecta, eligen a la mujer que sea capaz de transformarse. Y sí, eso del hate realmente es triste, las redes sociales llegaron para unirnos, no para destruirnos, y es para lo que lo estamos usando, tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que aplaudirle los logros al otro, está bien, no ganó tu favorita, o otra persona consiguió el puesto que querías, ni modo, no era para ti, o tal vez otra cosa se te presentará, pero empezar a demeritar el esfuerzo del otro, creo que es lo más bajo que se puede hacer. Verde con diamantes, dicen por aquí. te quiero mucho Paula de Puebla, ella fue de mis súper amigas, hicimos una conexión muy bonita, estuvimos juntas mucho tiempo, y aquí anda, yo sé que la amistad se va a quedar, se va a quedar para siempre, así, espero que así sea. ¡Eso es de tus charms! Oigan, ¿qué creen? Pues miren, eso ya no se pasó, no sé si se vaya a pasar y si les estoy adelantando la sorpresa, pero, vean esto, porque muchos dicen que tengo tres charms, pero no, tengo cinco, bueno, tengo seis con el de personalidad que nos dieron, ¿qué creen? me gané, ay, está volteado, me gané, bueno, el de actitud de reina, que ese, para mí me hizo muy, me hizo muy feliz, porque es un reconocimiento muy padre, y me gané el de stylist, por vestirme adecuadamente para cada ocasión, que también, pues, me dio muchísimo gusto que me lo dieran, porque sí, me esforcé, y el equipo que estuvo detrás de mí se esforzó, Alex, Linette, y mi Clarita, que hasta aquí estuvo conmigo, uff, hasta tarde, armando todos los cambios, así como Alex, que me ayudó hasta a hacer la maleta de esto, mete aquí, y esto no, esto lo podemos usar, había un equipo detrás y este, este charm es de todos. Ay, ay, Irma, lloraste con tus padres, claro, fueron a la final de mi familia, mi familia, fue mi mamá y mi hermanita, y además me acompañó mi novio, mi suegra, mi cuñado, Mario, Vero, que no sé si decirles primos, pues primos, son mis primos, y Jimena, que es mi amiga, pero, pero pues es, es como mi sobrina, en realidad, pero, esto es muy chistoso, pero, fueron ellos, y por supuesto, varias amigas, que les agradezco muchísimo que, que hayan viajado a San Luis para apoyarme, que, aunque no las vi, me dio gusto saber que andaban por ahí apoyándome, llorábamos y llorábamos y llorábamos, yo veía a mi hermanita y a mi novio como se paraban y se sentaban y se tapaban la boca y sí, sí, entonces, estuvo bien emocionante, y el vestido verde, oigan, lo siento, sí, sí les mentí con el vestido verde, pero era sorpresa, porque, ustedes no guardan secretos nunca, no dejan, no dejan, no se dejan sorprender, déjense sorprender siempre, y confíen, ¿cómo es tu relación con las otras reinas? Muy bien, tuvimos una sesión de fotos el domingo y la pasamos increíble, ahí estuvimos platicando un poco, chismeamos un poquito de todo lo que fue, de todo lo que vivimos, estuvo muy padre y vamos a estar en contacto, por supuesto, vamos a hacer muchísimas cosas juntas, y eso me tiene muy contenta. pues no sé por qué fue la reacción de todas, tal vez por la situación que había pasado, yo creo que no sé, no causó el impacto que esperábamos por, pues por la, el error que hubo, pero, pero bueno, mira, independientemente cada quien tiene su punto de vista, todas querían ganar, yo creo que son reacciones naturales, no sé, la verdad no, no sé, y, y, no me importa tanto porque yo sé que esa corona me la gané con esfuerzo y con mucha dedicación, y si ellas no lo pueden ver estando, habiendo estado conmigo durante todos estos días, pues no hay, no hay mucho que hacer ahí, pero yo no tengo en contra, yo no tengo nada en contra de ellas, como les digo, yo creo que fue una reacción natural, natural de, o sea, al final todas queríamos ganar, todas queríamos una corona y solamente cuatro la tuvimos, pero, yo les deseo muchísimo éxito a todas, yo sé, todas son unas mujeres súper preparadas, yo estaba impactada con las historias, escuchaba cómo, cómo se desenvolvían en sus trabajos, lo que habían hecho, todo lo que habían superado, y yo las admiro a cada una de ellas, tienen proyectos padrísimos, que creo que, que eso también está de, de aplaudirse, y bueno, yo les deseo muchísimo éxito, yo sé que cosas padres van a llegar para ellas y ellas saben que aquí tienen una amiga, una amiga fiel, ¿cuál es tu color favorito? mi color favorito es el negro, bueno, sí, es que yo decía que era el negro para vestir, pero creo que es el negro en general, me gusta mucho el morado, tiene un significado muy especial, el blanco, porque es, significa para mí mi pureza, y yo dentro de otras cosas, y el amarillo, eso me hace un color muy poderoso, es que todos me gustan, el rojo, el verde, ¿qué opinas del error que se cometió con Jalisco designada? pues es un error, somos seres humanos y cometemos errores, no hay mucho que decir, me alegra muchísimo que le hayan dado su lugar a Priscila y que hayan dejado a María, que no las hayan cambiado, creo que por algo pasan las cosas y las dos súper mujeres que es que todas, todas merecíamos estar en ese top, pero así es, es una competencia y solamente los 15 pasaban, así son las reglas. ¿Te pusiste triste con el serie de tus compañeras? No, no me puse triste, me sentí un poquito decepcionada, pero, pero bien. Me gusta que vamos a ver piel morena representando México, ya sé, piel morena lo que uno necesita, dice la canción, además creo que hay muchas güeras electas para Miss Universo, por ahí vamos a destacar, ya llevamos un, llevamos un, un, un este, un plus. El amarillo te queda guau, gracias. Perros o gatos, perros, 100%, los gatos me gustan, pero, no sé, creo que soy más, más de perros y espero pronto tener uno, pronto en un año, más o menos, es una responsabilidad muy grande, obviamente, tenemos que ser conscientes con eso, esto de la campaña de Pet Friendly también, se, iba dirigido a eso, a ser conscientes y no estar comprando, no estar cruzando a los perros que no son para cruzarse, son para, para darles amor y para, para que ellos te den lo que ellos pueden aportar. me está ardiendo el estómago, ¿qué esperas mejorar para Miss Universo? Pues tengo varias áreas de oportunidad que mejorar y ya están identificadas y vamos a empezar a trabajar muy duro. Sí, entre ellas es el inglés. ¿Quieres llegar al top 5 de Miss Universo? Bebé, vamos por la cuarta. ¿Cuándo inicia tu preparación? ¡Ya! ¡Ya inicia mi preparación! Hoy tengo mi primer clase. Y el novio universal, por ahí anda. él es más low profile, entonces, relájense. Oigan, me urge un masajito, me urge arreglarme las uñas, vean esto. ¡Qué oso! ¿Ya hablaste con Cristal? Sí, me felicitó ese día y me dice, hay que festejar ya. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo para irnos a cenar, para platicar, muchísimas cosas. Ella me apoyó muchísimo y sus mensajes eran fabulosos, llenos de vibra, llenos de, de, pues, de buena intención. Y a Cristal yo la quiero muchísimo y, y eran, fueron muy significativos para mí. ¿Qué tienes pensado el color de tu vestido? Pues, tengo una idea, tengo una idea y yo sé que les va a gustar muchísimo. Ya hasta nombre tenemos para el vestido. ¿Vas a tener etapa de volumen y corte? O sea, en el físico, sí, sí, si estás hablando del cuerpo, sí. voy a, pues, sí, me voy a dedicar, quiero, quiero subir más pierna, quiero subir más pompi y seguir marcada de la parte de arriba. Sí me hace falta pierna, la verdad. Y más en estos días de, de, pues, la concentración, no estaba haciendo ejercicio y, pues, sí estábamos con una dieta bastante, eh, estricta, pero, eso ayudó a que me mantuviera marcada, pero, no me permitió subir más. Entonces, sí, ¿cómo entrenas el vientre? para tener otro mercado. En la cocina, se entre en el vientre. Así es como se hacen los cuadritos con la alimentación y el ejercicio es un, un extra para, para definir. Estoy leyendo, ¿Ya estás en Sonora? No, voy a ir pronto para allá, para Sonora. Yo, por temas de, de trabajo, de oportunidades de trabajo que se me presentaron en el 2016, estoy viviendo en la Ciudad de México, pero, sí he estado yendo y viniendo más en este, en este, en este tiempo de, como, reina estatal. Estuve yendo y viniendo, de hecho, estuve más tiempo allá que acá. ay, de los ojos. Saludos hasta San Luis Potosí, les mando un besote y gracias por toda la calidez, por las atenciones que nos dieron, es un estado espectacular y me da real, se los prometo, me da muchísimo orgullo que en México tengamos lugares tan, tan mágicos. Sí, no, el pelo ya no me lo voy a tocar, ya tengo, eh, mucho tiempo sin hacerme nada. Hace algunos años cometí el error de, de, pues, de hacerme un cambio de look. Me gustó, pero definitivamente no es para mí. Yo prefiero estar así al natural. además, pues con tantas peinadas, con, con tanta maltratada al pelo, va a ser todavía peor. Amo como tienes marcado estas peinadas, gracias. Ahorita no se me notan porque traigo manga larga. Pásanos tu rutina de alimentación y ejercicios, estás increíble. Muchas gracias, pero hay que ser conscientes y todos sabemos que cada persona es diferente, cada persona tiene objetivos diferentes, un tipo de cuerpo. Entonces, yo, más que pasarles mi rutina y mi alimentación, claro que les puedo pasar consejos de, más bien tips para llevar como una dieta balanceada, pero si quieren ver realmente un cambio en su cuerpo, vayan con Valverde Fitness. Un poco de promoción, pero, real, es una persona muy preparada, muy talentosa y los va a hacer sí o sí tener el cuerpo que ustedes desean. Irma, ¿habrá cambios en tu look? Pues, hasta ahorita no me han dicho nada, yo espero que no. A mí me gusta así, me gusta este tono de pelo, que es mi color natural y, mía. Si llegas al top 5, ¿responderás en inglés? Pues, no sé, yo creo que es a cómo me sienta en ese momento. Ah, lo siento. Quien es es un utróloga y entrenador. Es Valverde, Jorge Valverde. Recomendadísimo. De las pocas recomendaciones a las que le voy a hacer muchísimo énfasis. O sea, de verdad tienen que ir con él. Siendo como inflamadilla. ¿Qué plan es en Ciudad de México? Pues, aquí va a haber muchísimas actividades que hacer. Pronto, yo creo, me van a pasar una agenda de todo lo que es que cada vez que lo digo es como ¡Uy, Dios santo! Ya soy mexicano universal. Entonces, me van a pasar una agenda de las actividades que vamos a tener, los compromisos sociales que voy a tener y, por supuesto, darles seguimiento a todas las asociaciones, a todas las campañas sociales que son parte de México universal y, por supuesto, empezarnos a unir a otras y apoyar lo más que se pueda. ¿Cuántos charms ganaste en el nacional? ¡Seis! Tengo seis charms. ¿Cuál será tu traje típico? Pues es el el que ganó el día del evento. Es el de Baja California. Es un traje de charro espectacular. ¿Te gustó el traje típico? Me encantó. Me fascinó. Es un traje muy tradicional, estilizado, pero sin quitarle esa esencia mexicana. Oigan, bueno, ni voy a hacer esos comentarios. Hermosa, vamos con toda Miss Universo Travel Time, que es mi agencia de viajes oficiales, oficial, real, se portaron como unos reyes, se los agradezco muchísimo con todo el corazón por haberme apoyado en cada momento, por estar al pendiente de mí, de mi familia, por estar al pendiente de lo que va a ser esta preparación rumbo a Miss Universo. Es que real, real, real. No saben lo que siento cada vez que digo algo de Miss Universo, que soy mexicano universal, que voy a tener actividades, como que siento una mariposita en el estómago que hace así, una energía. Está padre. Entonces, Travel Time pues ha estado conmigo y les agradezco muchísimo a Federico por todo el apoyo, por todo el cariño. Creo que hicimos un click muy padre y que eso nos va a ayudar todavía a que este compromiso, a que esta relación vaya fluyendo y que se dé lo mejor. Confía en Dios siempre, confía en Dios siempre. Te lo prometo y ya sé que muchas personas al principio lo usaban como burla. Yo no entiendo por qué creían que eso me iba a ofender, pero los tiempos de Dios son perfectos y sí son perfectos y fueron perfectos y yo sé que Él tiene destinado lo mejor para mí independientemente de lo que pase más adelante. Así es como tenían que pasar las cosas, es lo que Dios me está mandando y lo tomo con todo el corazón. ¿Para cuándo la foto oficial? Creo que la van a sacar pronto. Nos tomaron fotos en el domingo, les estaba contando. Yo creo que, espero que esta semana porque yo también ya las quiero ver. ¿Te han dicho que te parece un poco a Jocelyn García? Claro que me lo han dicho, hermana. Jocelyn es una mujeraza y no sé también por qué eso creen que es ofensa. Tienen ideas muy raras. Tienes que volar alto como las mariposas y así va a ser. Yo les tengo que contar esta historia. Cuando fui con, la primera vez que fui con Tete a Tabasco, yo le dije, fíjate que nos están pidiendo estos vestidos, son vestidos de cóctel específicos para las actividades que vamos a tener. Entre ellos había uno rojo, el negro y todos los que vieron. Que de hecho todos los vestidos, así les dije, todos los vestidos que usé en las galas fueron de ellas y me sentía una reina cada vez que los usaba. Entonces, la segunda vez que voy ya para probarme los vestidos, saca Tete un vestido, el vestido rojo y lo veo y yo me quedé así. ¿Qué es esto? Era una, o sea, una obra de arte real y cuando me platicaron la historia, todavía yo, o sea, cuando me platicaron la historia, yo así, lágrima, por la historia y por lo que representa. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo pensaron así? Entonces, si ustedes se fijan en el vestido, que ahí subí una foto, un video a mi perfil, si se fijan, es un vestido transparente con piedras bordadas, pero esas piedras bordadas hacen mariposas. Entonces, esas mariposas, Tete las hizo y ella las bordó a mano porque dijo, yo sé que Irma va a volar alto. Yo hago este, este vestido, hago este vestido. Oigan, la comida me hace muy feliz. Espero que haya algo para mí. Pero, entonces me dijo que había hecho ese vestido con la idea de las mariposas porque sabía que yo iba a volar alto, porque sabía que yo iba a triunfar, porque sabía que yo iba a cumplir con mi objetivo. ¿Qué? Eso se sabe y yo no me lo hago. Eso se sabe y yo creo que que eso se sabe que eso se sabe y yo creo que y yo no sé si no es y yo no me lo hago. Gracias.